hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a hablar sobre wordpress y cómo puedes crearte un blog de manera rápida y gratis lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página wordpress.com una vez dentro de la página podremos ver todas las funcionalidades que nos ofrece wordpress que van desde abrir un blog hasta abrir una tienda y ganar dinero para crear nuestro blog tenemos la opción de pagar los diferentes planes que existen o podemos utilizar la versión gratuita de wordpress la cual utilizaremos en este vídeo para esto nos dirigimos hasta la parte final de la página de wordpress y presionamos el botón que dice inicia tu página web a continuación nos mostrará un pequeño formulario para que te registres y puedas crear tu página de wordpress sólo rellena los datos con tu correo y la contraseña de tu preferencia por último presiona el botón de crear tu cuenta en este paso deberá seleccionar qué tipo de blog estás creando puede ser una tienda un negocio o un simple blog personal en este caso vamos a seleccionar un blog personal ahora tienes que seleccionar qué tipo de contenido tendrá tu blog una vez seleccionado presiona continuar y con esto ya casi terminamos amigos no se desesperen ahora vamos a seleccionar el nombre que llevará nuestro blog una vez seleccionado presionamos continuar y por último tenemos que seleccionar qué tipo de dominio llevará a nuestra página como pueden ver tenemos varias opciones pero en este vídeo vamos a seleccionar la opción gratuita que es ésta así que nuestro dominio quedará de la siguiente manera profesor wiki punto home punto blog nuevamente nos preguntará si queremos seleccionar algún plan pero en nuestro caso seleccionaremos iniciar de manera gratuita y listo amigos con esto ya tenemos creado nuestro blog para poder utilizarlo en cualquier momento que queramos en el siguiente vídeo les voy a mostrar todas las diferentes funciones y herramientas que podemos encontrar en wordpress y crearemos nuestra primera entrada y si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete a tareas wiki para que no te pierdas del próximo vídeo gracias y nos vemos hasta el siguiente un saludo un saludo Gracias por ver el video.